¿Qué tal, masters? ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a ir a cazar carritos. Hoy vamos a ir a cazar Hot Wheels Matchbox. A mí casi me gustan los carritos, ustedes lo saben, pero... Encontré unos que están bien chingones, bien interesantes, y pues me gustaría añadirlos a mi pequeña colección, la cual te voy a mostrar al final del video, así que hasta el final. Y vamos caminando porque se hace tarde. Así que, vamos allá. Miren, hermanos. Este güey es el rey. A él le vale verga. Pero miren, no le interesa nada. El chícharo. Se los presento, masters. Él es el chícharo. ¿Qué tal venimos, hijo? Vamos, come on. Vamos todos allá. Manos a la obra. En una sola maniobra. ¿A dónde vamos? A la de la Torre Eiffel. Bueno, vamos a tomar un poco de agua porque hace un perro calor. Así que, salud, masters. Estamos aquí en el atrio. Ven la iglesia nada más. Está bien chingona. Me gusta cómo está diseñada el esculpido. O sea, se crean. La verdad está chingona. Dios que. Todo el parque en general está chido. Parque aquí en una ciudad de Chiapas. Bueno, ya llegamos. Voy a ver si puedo grabar. Porque aquí no está permitido. Así que, llevaré la cámara de incógnita. Si se ve chueco o algo es porque mientras estoy así como que escondiendo, ¿vale? Vamos a entrar. A ver si siguen los carritos porque los escondí, ¿eh? No sé si aún no está. Pero ya quedan algunos halx y panos. Pero, no sé si aún esté. No, Dios me olvida. Aquí está uno de ellos Es este Aquí se ven más Y aquí está este Que quería también Bueno, ahorita vamos al Coppel El que empeora tu vida Aquí me va a dar pena porque siempre encuentro muchos amigos Gente que conozco Y pues bueno, vamos a entrar a ver qué pedo Sigue el carrito ahí Este es Masters Bueno, una vez más llegamos aquí al cuartel General Master of Collection Y como olvidé mi llave, hay que tocar Aquí miren Voy a avisar que ya viene, güey ¡Soy yo! El Master of Collection Bueno Masters, ahí está el botín Vamos a revisarlo, pero mientras Voy a chingar un trago de agua porque hace mucho calor Maldita sea Bueno, pues aquí los tenemos ya fuera de las bolsas Tenemos aquí un auto de la NASA Que me llamó la atención por eso Porque es un auto de la NASA Está bien genial Ahorita lo vamos a sacar El auto de Batman de la Justice League Está increíble Me hacía falta para la colección Y este auto de policía Un auto de sheriff Que la verdad 29 baros Coppel ¿En serio? ¿Really, nigga? ¿Qué hace este carro? ¿Habla o qué mierda? Pero tenía que comprarlo ¿Por qué? Porque lo necesitaba Así que vamos a abrirlos Y continuar Mira, nada más, bro Lounge and fleet operation support El auto La unidad 2 De estos autos de la NASA Los cuales Pues no sé No sé ¿Qué llevarán? ¿O qué? Si son de los que investigan zonas No sé Ahí paneles que ven No sé No sé Pero está increíblemente genial La verdad está genial Me gustaría que le haya abierto esto Pero no se puede Así que vamos a continuar con el siguiente Este auto que ven acá El auto de sheriff Ya lo tengo Pero Obviamente como necesito más No sé Para tomas o cosas Pues decidí comprar otro Vean aquí nada más Aquí está Aquí está el auto del sheriff El cual les comento Que ya tenía Está genial Me gusta Es de fierro Es de fierro Y pues Tiene buenos detalles Es lo que me gusta de Matchbox Que no Que sus carros son Este Más parecidos a la realidad No con colores O diseños súper Este Como se dice Atrevidos Extraños Locos De Hot Wheels Sino que vean Este carro Este es de fierro Y este es como de plástico Pero el plástico Se ve brutalmente genial Este de Batman No lo voy a abrir Porque estos de Batman Los estoy manteniendo en sus cajas Para otro video Así que bueno Nada más míralo de esta manera Es el auto número 5 De la colección Está genial Es de la Justice League Y pues bueno Te voy a mostrar mis otros autos Que tengo Mi colección es muy pequeña Muy mínima Pero pues está bonita Son autos que me gustan En lo personal Aquí ya tenemos dos Vamos a continuar con el siguiente El siguiente auto Es este DeLorean De la marca Hot Wheels El DeLorean me gusta mucho Porque es un carro retro Está bastante genial Yo sé que a ti también te gusta Y si te suena eso de DeLorean Pues puede ser Ese icónico carro de la película De Volver al Futuro Donde ese DeLorean Era el cual se podía Teletransportar al pasado Al futuro No está increíble El diseño me gusta Es de la marca Hot Wheels Hot Wheels casi nunca saca Bueno No estaba acostumbrado A ver carros Ya en la última etapa Que fueran Acorde a los modelos normales Y no veía carros Con diseños muy extravagantes De colores Translúcidos Y ese tipo de cosas Que no me gustaban Pero al ver este carro DeLorean me enamoró Y pues lo tuve que tener En mi colección Así que bueno Tenemos este auto también Que es un auto retro Igual me gusta un chingo Es de la marca Matchbox Está genial Me gusta mucho Por lo mismo Porque tiene ese modelo retro Que a mi me encanta Hay algunos que le gustan Los Hot Wheels Por sus diseños Como les digo Extravagantes Pero a mi me late más La onda así no retro Vean ese acabado Así como si estuviera Asemejando a lo que es La madera Del carro Está increíble Este auto Es de mis favoritos Este carro Está ya reseñado En el canal Este auto de rescate Que también es de la marca Matchbox Me gusta mucho Todo eso de la línea De policías Y ese tipo de cosas Rescate Y toda esa onda Por eso he estado comprando Estos carros Por eso me gusta mucho Matchbox Pero Hot Wheels No se queda completamente Atrás No se queda nada atrás Hot Wheels Es mucho más que Matchbox Mucho más que Magis Todo algo así Y hubo un tiempo En que existían los Micro Machines Que también Eran unos buenos autos Solo que más pequeños Pero aún así Hot Wheels mantiene Ha mantenido el reinado En sus autos De colección ¿No? Aquí tenemos Este auto Que es como Ahí está bien Polvos Es como una especie de Hummer ¿No? Este Una especie de Hummer Bastante increíble Este auto me gustó ¿Por qué? Por su diseño Pero también como les digo Estos diseños extraños Casi imposibles de ver La verdad Está genial Pero bueno Es uno de los carros random Que tengo Está chido Pero no es de mis favoritos Aquí tenemos Este auto de policía También de la marca Hot Wheels Que está brutalmente Genial Obviamente los autos De policía No son así En la vida real Ni mucho menos En color amarillo De este tipo Dice Polis ¿No? Es lo que no me gusta De lo que es Este Hot Wheels ¿No? Que tiene tanto Que inventa nuevos O así pienso yo ¿No? Nuevos modelos increíbles Los cuales puedan llamar la atención Y se han comprado Pero en lo personal A mí no me gusta mucho Este auto me lo regalaron Así que por eso Lo tengo en la colección Más bien Por el valor sentimental Que tiene este carrito Así que este es un auto De policía Si quieren ver Un auto de policía real ¿No? En su Honda Retro Está este carro Ya saben ustedes De qué marca ¿No? Matchbox Este auto está increíble En lo personal Me gusta mucho Es de mis favoritos Vean nada más Cómo se ve ahí Órale Parecen reales Los autos de atrás ¿No? Está increíble Este auto Me gusta bastantísimo Como les digo Es de mis favoritos Este auto Pues es un carro De policías retro Como pueden ver ¿No? Al puro y llano Estilo de los 80 ¿No? Menos Como los 70 O 60 No sé Está brutalmente increíble Me gusta mucho Es uno de mis favoritos En la colección Pues bueno Vamos a pasar Al siguiente rápidamente Esta es una curiosidad Bastante grande La cual ya me encontré Por ahí Es un mototaxi Es un mototaxi No un tuk tuk O un tuk tuk ¿No? De filipinas Está brutalmente increíble Vamos a esperar a que enfoque A ver Vamos a ver Este video va a tardar mucho Vamos a esperar a que enfoque Ahí está Vean Está genial Este auto Está brutal Bueno Este Este Esta moto Mototaxi Este mototaxi No está increíble Me gusta mucho Muy curioso Había pocos Cuando lo conseguí Quise ir a comprar más Pero Ya me los habían ganado ¿No? Así que este mototaxi También es legendario Aquí en mi colección Rápidamente Aquí no tenemos Una curiosidad Que es el auto De los supersónicos Que me encontré También ahí En una tienda ¿No? En un Soriana De pura casualidad Y me lo compré ¿Por qué? Porque los supersónicos Son una Una serie Que marcó la infancia De muchas personas No incluyendo la mía Los supersónicos Es una caricatura Que me gusta mucho Y pues bueno Decirí Agregarlo a lo que es Mi colección Vamos a pasar Al siguiente auto El siguiente auto Es este Este me gusta un chingo Porque tiene Así como una onda Así como de De espanto ¿No? Está un poco sucio Creo que le di Ya pues Que lo siento Pero miren nada más Ese payaso ahí Está increíblemente brutal Este carro Lo tengo desde que estaba Yo bien pequeño La verdad No sé qué modelo Es Esos modelos extravagantes Vean aquí El cristal ya se le cayó Por tanto uso Por jugar Delicious Y demente O sea delicioso Y demente Vean los dibujos O sea están increíbles No tienen esa onda Ahí súper chingona Este auto me gusta Sobre que como pueden ver Ya nos sirve bastante ¿Por qué? Por el uso de la idea de pequeño Aunque se sigue conservando Como para tenerlo ahí Guardado en una vitrina El auto que Este es el mejor auto De la casa Vean el auto de escudo ¿Se acuerdan? Ese jabón de escudo El superior de los comerciales No manches No sé de dónde saqué Este carro Pero lo tengo aquí En la colección ¿Por qué? Pues no sé si muchas personas Lo tengan Pero yo aquí lo tengo Este auto no es de ninguna marca Lo mejor solo es de De lo que es la franquicia De jabones Y el mejor auto de la casa Es este Maldita sea Este es el auto Este es el auto Por excelencia Aquí está el carrito ese Que me encontré Tirado Y pues Lo agarré para grabar videos Como el auto que está en llama No el auto que queda Así que vamos a poner por acá Pues bueno Masters Avalados por el Hombre Araña Que él sí está respaldando Esta colección Vamos a ponerlo por acá Vean nada más Todos los carritos que tengo Entonces esta es mi pequeña colección De autos ¿No? Mi pequeña colección de autos Las cuales pues va a ir creciendo Poco a poco No comprándome todos los carros Que salgan Sino los que más me gustan Este ha sido el video De la cacería de Carritos Matchbox Hot Wheels ¿No? Carritos más que nada Avalados siempre por el Hombre Araña Huevos Sí señor Soy de Rancho Y pues bueno Masters Este ha sido el video de hoy Saludos a todos ustedes Gracias a los que están suscribiendo A los que están comentando ¡A TANGANA! ¡Hasta la próxima! ¡Bye!